Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarín tienen un problema grave con sus hijos. La historia de la infanta Cristina ha sido el centro de atención del público debido a su tumultuosa relación amorosa, marcada por el dolor y el desencanto. Tras su divorcio de Iñaki Urdangarín, han surgido rumores sobre la posibilidad de que él contraiga matrimonio nuevamente, esta vez con Ainhoa Armentia, lo que ha generado especulaciones y controversias. Sin embargo, tras esta aparente nueva relación, existe un conflicto silencioso entre los hijos de la infanta y los de la abogada. Durante el proceso de divorcio, la infanta Cristina mantenía la esperanza de reconstruir su vínculo con Iñaki, a pesar del sufrimiento causado por su infidelidad con Ainhoa Armentia. Para la hija del rey Juan Carlos I, el vínculo matrimonial representaba un lazo indeleble, resistente a quebrantarse, a pesar de los desafíos y trabas que enfrentaban. No obstante, las acciones de Urdangarín trazaban un camino divergente, llevando su relación con Ainhoa hacia nuevos senderos. En la escena pública actual, Urdangarín se muestra como un hombre profundamente entregado a su relación con Ainhoa Armentia, un vínculo que ha crecido y se ha consolidado de manera notable en los últimos dos años. La pareja irradia una unidad y complicidad que parecen más fuertes que nunca. Tras finalizar su proceso de divorcio con Cristina, han conseguido embarcarse en una nueva vida juntos, sin ataduras ni restricciones que los limiten. Ainhoa Armentia 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 Ainhoa Armentia